Hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy Pinceladas que tengas bonito bonito día gente el vídeo es súper corto vamos a hacer un sorteo se acaba hoy mismo a medianoche ya mañana a la 1 2 3 4 mañana por allí publicaré los ganadores así que que vamos a sortear van a ser pinturas o skins de tres robots que mucha gente ya tiene ok esta que está acá es una acá van a ser cinco ganadores la que está acá son cinco más y esta que está acá son cinco más la que más me gusta a mí realmente es esta la segunda es esta y luego me gusta esta así cómo vas a participar tú fácil 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 tienes que darle like al vídeo eso sí like al vídeo y vas a dejar tu idea y tu plataforma diciendo allí en tu comentario comentario lo que te dé la gana pones quiero el hog la pintura del hog o la pintura del hog del leech o la pintura del hog y del gavanna así yo escojo los ganadores buscando palabra clave cuál va a ser la palabra clave hog ramana y leech entonces copien bien acá tienen los nombres para que no se confundan si copianos bien allí sí que sí que es participar por todas pues colocas todos los nombres si quieres una sola colocas un solo nombre ya saben que se acaba hoy mismo así que bueno traten de hacerlo lo más rápido posible gente les comento ayer volví a recibir muchísimos emails super bien gracias de verdad calculo por allí viernes hacer el vídeo no con ánimos de ofender porque hay gente que se lo ha tomado mal yo no tengo problemas con la gente que baja de liga porque no tiene un hangar competitivo y los están matando en liga campeón eso yo lo entiendo el problema es cuando bajas a liga plata liga oro y tienes un hangar full mk2 con titán 100 nivel 150 ya allí es como que volviste a formar parte del problema así no fue la solución bajar de liga porque estás jodiendo le a mí alguien me dijo pero tú piensas que es divertido que nos maten los paint to win en liga campeón yo sé que no es divertido pero te pregunto es divertido que tú con un hangar full mk2 full titán chetado niveles alto 100 150 visto por allí y armas a full estés matando a titán en nivel 10 11 en liga plata y en liga oro en liga plata la gente ni siquiera tiene titán entonces hay que reflexionar yo no quiero perjudicar a nadie lo que quiero es ayudar a la comunidad y como tanta gente se queja de eso en facebook me metí en estos días y tenía como 50 comentarios mensajes de lo mismo que que puedo hacer que le denuncio y no pasa nada y vuelve no sé qué clan en farmer no sé qué otro clan en farmer entonces dije bueno hace un vídeo y eso sabe lo que yo pueda hacer sí y pedirle a la gente que conozco de epic sonic que se los puede colocar en su liga ni siquiera banear sino colocar en su liga si merece estar en campeón campeón si merece estar en maestro bueno maestro ahí si yo no lo decido ni nada por el estilo les voy a dejar mi email el que estoy usando en el comentario fijado para que me sigan enviando quizás gente no le contestaba todo el mundo hay gente que me envía hasta cinco correos entonces le contestó uno y los otros no pero ya sabes que si te conteste uno los otros también los estoy viendo y hay gente que no me ha dado chance de responderle que me ha enviado en el transcurso de hoy del día me ha enviado y no tengo ni un chance pero en la noche me metí y contestaré los de hoy le digo gracias así que bueno ya sabes que te quiero gracias también este vídeo espero que participen gente no se les olvide de darle like al vídeo dejar tu idea dejar tu plataforma y cuál de las pinturas te gustaría ganar acá está el nombre ojo del robot hawk leech y babana me despido que la sigas pasando muy bien bye bye